Las joyas del pirata Susos y caricias yo pedí De parte mía Todo mundo de cariño te ofrecí Y aprendí A quererte como a nadie y sentí Un amor interminable y sufrí Por quererte con ternura Por hundirme en la locura De tus besos Que queman mis entrañas como fuego Que dejan sentimientos de dolor De pasión, de temor No me dejes Sumido en el dolor de no tenerte Sufriendo con mi pobre corazón Que te amó con pasión Amor Amor De parte mía Son los besos y caricias yo pedí De parte mía Todo mundo de cariño te ofrecí Y aprendí A quererte como a nadie y sentí Un amor interminable y sufrí Por quererte con ternura Por hundirme en la locura De tus besos De tus besos Que queman mis entrañas como fuego Amor Que dejan sentimientos de dolor De parte mía De parte mía Y yo te daba cariño Y yo te daba cariño por sentimientos Todo lo que quería De parte mía Todo mundo de cariño te di Sufrí por quererte con ternura Para hundirme en la locura De parte mía Todo mundo de cariño te ofrecí Anoche soñé contigo Soñaba que me besabas De parte mía Todo mundo de cariño te ofrecí De parte mía Amor y ternura De parte tuya Cierto y locura De parte mía Todo mundo de cariño te ofrecí Besos Lánimas tormentas Que pudieron borrar Mis sentimientos De parte mía Todo mundo de cariño te ofrecí Así es la vida, cámara Cuanto más te quiero Salve y te vas De parte mía Todo mundo de cariño te ofrecí Yo sé que tu cariño me hace falta Y a la hora que yo quiera Te detengo De parte mía Todo mundo de cariño te ofrecí Si te vas me quedo llorando Ya tu amor me estoy recordando Las joyas de piano Las joyas de piano Yo sé que la vida no te ofrecí ¡Vamos! Tal vez lo que te ofrecí ¡Vamos! Lo que te ofrecí Me da una hora que te ofrecí Mira, lo que te ofrecí Y me dofocí Gracias por ver el video.